Bueno, la comisión, la comisión número uno, que es Industria, Comercio, Legislación Municipal, Hacienda, Presupuesto, Obras y Servicios Públicos, va a estar integrada por todos los señores concejales, el presidente va a ser el presidente del Consejo Deliberante, Daniel Vidondo, y la secretaria, la concejal Liliana Gors, va a funcionar los días jueves a partir de las 9 de la mañana. Y la comisión número dos, que es Cultura, Educación, Deportes y Recreación, Seguridad Social y Salud Pública, va a estar integrada por cada uno de los integrantes de la minoría, que sería Viviana Casado, el concejal Toroschenko, el concejal Águila, la concejal Liliana Gors y la concejal Marga Yulis. Va a funcionar los días jueves al término de la comisión número uno. Bueno, por último, quería comunicarle al cuerpo, como es de público conocimiento, y según establece el artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal, he designado como secretaria parlamentaria a la señora Laura Venegas, y como secretaria de la Administración a la señora Janet Jara, que está sentada con ella atrás, quienes ya prestaron un juramento el día 16 de septiembre. Con lo que no siendo para más, estamos por finalizar la presente sesión a las 10 y 16.